bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos el sorteo mensual de dogecoin y también el sorteo que hemos preparado con nuestros amigos de scandify esta plataforma gracias a su escáner nos ayuda a toda la comunidad a evitar caer en estafas ya que por desgracia en el mundo de las criptomonedas hay muchísimas estafas tienes el artículo completo más el vídeo en nuestro blog satoshifactory.com y te explicamos de forma detalladísima cómo puedes beneficiarte de esta herramienta para evitar caer en estafas pero bien antes de nada me gustaría compartir algunos proyectos los cuales estamos investigando y nos parecen unas opciones muy interesantes el primero de ellos es los nfts o más bien el marketplace que nos va a traer el exchange de coinbase por si no conoces coinbase te puedo decir que si vamos a coinmarketcap en la pestaña de exchange clica sobre esta opción y al igual que te lista las criptomonedas en este caso te va a listar todos los exchanges por mayor volumen de capitalización como puedes observar coinbase es el número 2 después de binance esto dice muchísimo de la liquidez y demás de hecho incluso coinbase tienen sus propias acciones en el mercado tradicional por lo tanto si no tienes una cuenta en coinbase te animo a que crees una porque nos está regalando constantemente criptomonedas simplemente por aprender de ellas y además también por realizar tu primera compra de 100 euros o más te vas a llevar 10 euros totalmente gratis en bitcoin pero bueno en este caso lo que nos interesa es su mercado de nfts de momento estamos a la espera que tenemos un link para registrarnos para el white list aquí lo tenemos con toda la información y demás y quisiéramos seguir aprendiendo tienes aquí todas las respuestas para poder despejar cualquier duda que te pueda surgir pero básicamente lo que debemos hacer para estar preparados para cuando llegue el momento del marketplace clicar en este enlace que tendrás abajo en la descripción del vídeo abrirlo en una nueva pestaña y simplemente en la parte inferior introducir tu correo electrónico aceptar términos y condiciones y darle a join white list te recomiendo que lo hagas con el mismo correo electrónico con el cual tienes tu cuenta de coinbase para no marearte ni volverte loco y también para facilitar cualquier trámite ya que yo creo que nos van a dar un airdrop o nos van a dar algún nft simplemente por estar apuntado a esta white list no estoy 100% seguro de ello ya que en mi caso mi posición en el ranking es de casi 3 millones es decir hay casi 3 millones de personas por delante de mí pero bueno de todos modos entrando por este enlace me vas a ayudar a poder escalar posiciones puedes hacer lo mismo con tu enlace simplemente lo vas compartiendo con tus familiares o amigos e irás posicionándote en este ranking de todos modos la competencia está bastante bastante dura pero bueno es totalmente gratis y es muy probable que nos den algún nft o que nos den algún regalo el segundo airdrop que nos parece muy interesante se trata de una billetera del ecosistema de sorana se llama slope y simplemente por descargarla y crear una nueva billetera vamos a estar participando en este airdrop realmente es muy sencillo te voy a dejar el enlace a su medium oficial para que puedas leer toda esta entrada de blog en mayor profundidad pero básicamente lo hemos resumido lo hemos sintetizado en un vídeo que dura menos de un minuto te lo dejaré por aquí arriba para que te sea mucho más sencillo también puedes compartirlo con tus familiares o amigos simplemente envíale tu link de referencia y a continuación el vídeo para que vean los pasos que deben seguir es muy muy sencillo sin k y c y sin ningún tipo de dato comprometido el siguiente airdrop que te traemos se trata de rebuto de hecho lo compartimos hace unos meses si tú también entraste a esta aplicación revisa tu cuenta porque es muy probable que tengas unos cuantos tokens allí este token ya se ha materializado es una gema dentro del ecosistema de cardano es una gema con un gran potencial ya que esta aplicación en concreto nos sirve para poder gestionar todo tipo de cuentas como spotify netflix dropbox apple tv etc cualquier tipo de suscripción de pago la vamos a poder gestionar desde esta aplicación recibiendo cashback por utilizarla también podremos hacer staking van a tener su sección de nfts y un montón de opciones más súper interesantes este proyecto sinceramente nos encantó cuando compartimos este airdrop así que te animo a que revises tu billetera porque tendrás unos cuantos tokens ahí dentro que podrás empezar a comercializar ya tanto en el exchange de q coin como también en el de gate.io de hecho te queríamos hablar también de gate.io ya que estamos participando en la opción de startup básicamente son nuevos proyectos de criptomonedas los cuales podemos participar en su fase de venta inicial algunos de ellos también incluyen airdrop como estás viendo aquí y de hecho si hacemos un poquito de scroll en la parte inferior tenemos los proyectos que ya han finalizado entre los cuales se encuentra rebuto tenemos otros de videojuegos y de otras plataformas distintas como gify etcétera y realmente hay oportunidades muy muy buenas ya tenemos un vídeo general acerca del funcionamiento básico de este exchange también tienes una entrada de blog dentro de satoshifactory.com en la pestaña de exchange aquí lo encontrarás todo tanto el vídeo como la entrada de blog con toda la información sobre estas herramientas de forma súper súper detallada y la última novedad que queremos compartir antes de pasar a hacer los sorteos se trata de binance ya que en la opción de nfts esta opción en la cual podemos comprar videojuegos en su fase de ego también tenemos diversas colecciones de nfts metaversos y muchísimas opciones realmente muy interesantes pues bien para poder hacernos con estas cajas misteriosas o con estos nfts realmente hay una grandísima demanda y en alguna de estas colecciones han añadido un nuevo sistema muy parecido al del launchpad el que ya hemos realizado muchos vídeos hemos participado y nos ha dado unas rentabilidades brutales pues por ejemplo si clicamos en esta opción que es un videojuego simplemente vamos a intentar comprar y nos va a indicar todos los pasos que debemos seguir lo cual realmente me parece muy bien porque va a ser mucho más justo y más equitativo para todos los participantes en este caso nos dice que para este videojuego tenemos un total de 14 mil 950 nfts los cuales van a tener un precio de 0.1 bnb y el límite de unidades por usuario es de tres tickets esto ya hace que las grandes ballenas no se vayan a llevar grandes cantidades de estos nfts quitándole todo el sentido a estos juegos oa estas colecciones y en este caso nos explica que esta fase de preparación la primera en la que estamos es la primera fase del mecanismo de suscripción a nft en la que los usuarios deben tener una cantidad promedio de holding de tokens mínima para poder participar en esta oferta de lanzamiento de nft estos tokens que debemos tener son bnb aquí nos irá calculando cuál es nuestro promedio nos dice que el mínimo para poder participar es de 0.3 y si seguimos leyendo nos dice si tu promedio de holding de token supera el mínimo establecido en los requisitos de entrada podrás comprometer un número de tickets de participación determinados durante la siguiente fase la fase de suscripción la número 2 que tenemos aquí esta fase 2 empieza dentro de un día y siete horas y en ese momento si tienes bnb en la gran mayoría de tus billeteras dentro de binance vas a tener la opción de comprar hasta tres tickets gastándote 0.3 bnb qué pasa con estos nfts algunos de ellos realmente son juegos muy potentes o que tienen un gran potencial a futuro pero están intentando imitar a axe infinity o a juegos que realmente sí que han sido sostenibles y están dando rentabilidades a largo plazo algunos de estos juegos te pueden dar una sorpresa muy agradable como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero nos parece que esta opción es especialmente buena para llevarnos nfts de bastante buena calidad ya que como sabrás todo lo que listan o la gran mayoría de opciones que son listadas en binance son proyectos realmente interesantes a futuro de todos modos vamos a preparar un vídeo nuevo explicando todo esto porque hoy mismo he estado comprando tres packs de otra colección lo tengo todo grabado me falta editarlo y poder subirlo para que lo puedas ver y realmente veas cada uno de estos pasos cómo funciona bien y si pasamos ya a sortear los dogecoin y los scan de fi vamos a empezar por los dogecoin nos faltaban sortear los meses de noviembre y de diciembre por falta de tiempo y demás no lo pudimos hacer en noviembre así que están acumulados y los dos vídeos que más reproducciones y más comentarios tienen de estos dos meses son el primero que hicimos de staking en iota aquí estamos explicando esta nueva oportunidad y en diciembre fue el propio de staking en iota te explicamos cómo puedes fondear tu cuenta y empezar a hacer staking de hecho todavía quedan cerca de 80 días para poder ganar dos criptomonedas totalmente gratis con nuestras criptomonedas de iota está todo explicado y detallado en este vídeo te lo dejaré por aquí arriba así que nada vamos a empezar con el primero de ellos aquí lo tenemos vamos un poco abajo hacia los comentarios y en este caso la verdad es que no ha habido mucha participación activa para estos sorteos de dogecoin únicamente tenemos creo que son cuatro billeteras tenemos aquí la primera de oscar jim a continuación tenemos también a javier slp que sí que la ha puesto y por último tenemos a cristina sánchez y a universo cripto no vamos a sortear nada porque normalmente son a cinco direcciones en este caso únicamente hay cuatro así que los cuatro revisar vuestra billetera porque tendréis allí los dos coins el siguiente vídeo con más comentarios es el de empieza el pre staking de iota aquí lo tenemos ya abierto simplemente en este vamos a ver los comentarios tiene 72 comentarios y en esta ocasión ha pasado más o menos parecido ha habido muy poca participación activa y vamos a regalar simplemente los dos coins a todas las personas que si lo hayan puesto tenemos a javier slp a continuación tenemos por aquí a universo cripto nuevamente oscar jim los mismos que antes y no sé si estará cristina sánchez también o no no la veo por aquí pero bueno son estas tres direcciones de billeteras también enhorabuena revisar vuestras billeteras porque tendréis allí los dos cohen bien y ya por último nos queda realizar el sorteo de los 10.000 tokens scan para ello los requisitos simplemente eran estar suscrito al canal también suscribirte a nuestra newsletter dentro de nuestra página web satoshifactory.com seguirnos en twitter tanto a nosotros como a scan defy y hacer un retweet del post que hicimos sobre esta aplicación si has realizado todos estos pasos estarás en los comentarios vamos a coger la url de este vídeo y entre los 75 comentarios que tiene este vídeo vamos a realizar el sorteo para ello estamos utilizando la aplicación de apps sorteos la cual nos da un enlace de verificación que tendrás también abajo en la descripción del vídeo para que puedas verificar que realmente este sorteo ha sido legítimo hemos introducido la url y ahora vamos a añadir las opciones en este caso son 10 ganadores aquí lo tenemos suplentes vamos a dejar dos por si acaso pulsamos sobre comenzar y bien aquí tenemos a los ganadores tenemos a universo cripto aníbal smith btc 2030 gabriel 200 pat inga liceo guillermo familia arredondo victoria fabio baliño tiempo de invertir y por último como suplentes tenemos a carlos gallardo vázquez y también a visionario project si no cumples alguno de los requisitos no te preocupes te damos un margen de siete días para que lo puedas hacer nos pondremos en contacto a través de los comentarios del vídeo de scanlify para notificar os que sois los ganadores os confirmaremos si habéis cumplido todos los requisitos o no y también tendréis el certificado que lo tenemos aquí abajo lo vamos a generar ya y así directamente lo pegaremos abajo en la descripción muchísimas gracias a todos y a todas por participar próximamente traeremos nuevos concursos con otras colaboraciones que estamos planeando ya para hacer en un futuro inmediato si no estás suscrito todavía al canal te animo a que te suscribas y que te dejes un buen like y actives la campana de notificaciones para no perderte ninguno de estos nuevos vídeos bien y si has llegado hasta aquí te lo agradezco muchísimo tenemos un pequeño regalo para ti en este caso se trata de bitcoin vamos a regalar satoshis es decir fracciones de bitcoin utilizando la tecnología de lightning network si no sabes de qué te estoy hablando te recomiendo sin ninguna duda beat to me academy tienes un artículo con un vídeo en el cual te explican cómo funciona esta capa 2 para hacer micropagos en la mejor criptomoneda que tenemos en toda la industria que es bitcoin con una grandísima diferencia y es que este 2021 la red del lightning network ha crecido en aumento nos indican desde cripto noticias fuente que te recomiendo 100% para aprender y para estar al día sobre cualquier novedad nos dicen que la red ha triplicado su capacidad durante todo este 2021 vamos a regalar 2022 satoshis para 10 personas al final del vídeo diremos los pasos que debes seguir creo que es un muy buen momento para empezar a entender y utilizar la tecnología de lightning network en unos años estoy seguro de que la vamos a utilizar prácticamente a diario si no sabes de qué te estoy hablando te recomiendo que leas y veas el vídeo que tienes de beat to me academy que por cierto también tiene una pestaña en la cual tienes cursos de altísima calidad y completamente gratis los cuales te recomiendo 100% si ya conoces esta tecnología de lightning network sabrás que tienes diferentes opciones como por ejemplo wallet of satoshi también tenemos blue wallet o por ejemplo una más antigua es la de electro una de las primeras billeteras de bitcoin te las puedo recomendar por orden de dificultad wallet of satoshi es la más sencilla de utilizar aunque no vas a tener tus llaves privadas esto debes saberlo a continuación tienes blue wallet esta billetera está muy muy bien es muy sencilla la tienes disponible tanto para android como para ellos y por último también tenemos la de electro que estás un poquito más compleja pero tiene una serie de barreras de seguridad y demás mucho más avanzadas y puedes hacer muchísimas más opciones con esta billetera y para poder participar y llevarte estos 2022 satoshi simplemente deberás venir a nuestro twitter seguirnos y en el post que tengas aquí fijado que será este mismo vídeo deberás hacer un retweet etiquetando a tres amigos o amigas tuyas y a continuación introducir como comentario tu dirección de billetera de lightning network en cuanto tengamos estos 10 retweets con los 10 comentarios enviaremos todos estos satoshis poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco un buen like que te suscribas al canal no te cuesta nada es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y mejorando este tipo de contenido de momento los dogecoins no los vamos a seguir sorteando vamos a seguir realizando otros sorteos pero más de este tipo generalmente vamos a ir a bitcoin utilizando lightning network oa otros proyectos en los cuales realmente tengamos mucha más confianza y sean proyectos en los cuales creemos que a futuro van a estar ahí y van a estar aportando algún tipo de solución al mundo así que nada espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y